ahí está la escuela enrique estrada y está un letrero que dice te amo chaparro me acordé cuando era mi novio el mero mero y así le decía chaparro por chaparro pero no fui yo la que hice ese letrerito este árbol que curioso echa unas vainas grandes sabe cómo se llamará y sabe si se comerá si ya con el hambre ya aparecen ejotitos pero ahorita vamos al recalentado del pozole que hizo mi mamá para la nochebuena y le seguimos al pozole ya allá vamos mamá hola qué tal amigos bienvenidos a este canal mi nombre es rosy rosy estamos aquí en el parque que está a un lado de la escuela enrique estrada por la calle enrique estrada y quise darles un paseo por aquí para que vean cómo está cómo ha cambiado para que les traiga recuerdos a los que no han podido venir y pues espero que les guste el vídeo un poquito cortito espero que se queden me acompañen recuerden soy rosy si les gusta este vídeo suscríbanse denle like y espero seguir subiendo más vídeos así como éste y muchísimas gracias a todos por sus bonitos comentarios y por seguirme dando ánimos para seguir subiendo más vídeos como estos muchas gracias aquí está el parque de los niños ahora sí está abierto por fin porque la última vez que habíamos venido no podíamos entrar ahora sí está abierto allá está en todos los jueguitos aquí es donde vienen a la cancha a jugar los muchachos a la pelota está pegado a la escuela enrique estrada vamos a ver qué hay por acá según miren las noticias que aquí también venían a vacunar a las personas en este lugar se reunían mira qué bonitas la vista para acá para el parque la resbaladilla y de todo ya no me quiero ir ya me quiero quedar aquí está muy bonita su cancha y muy colorida ahí hasta un señor no sé si vende dulces o qué es lo que está haciendo ahí no me alcanzo a ver de cerquitas de cerquitas de lejos ya ando bien cansada este día fui y les grabé un vídeo en el Campo Santo de aquí de Juchipila y pues sí es algo cansado además de que el día estuvo bastante calientito me gusta que sí está muy bien cuidado el parque quiero llegar ahí al kiosco para que veamos cómo está ese kiosco sí está bien lleno de jueguitos para los niños qué niño no va a ser feliz aquí mira me acuerdo que yo me venía de allá de la escuela Benito Juárez acá a jugar me acuerdo que tenía un suéter rojo y unos niños que eran de la escuela de acá de la Enrique Estrada porque yo iba a la Benito me quitaron mi suéter y me lo aventaron arriba de de la rama de uno de estos árboles allá quedó arriba mi suéter colgado y yo llorando por mi mi suétercito por cierto que era para estas fechas algo así me lo habían regalado para para navidad y yo andaba tan contenta con mi suéter nuevo con mi saquito por cierto sí lo pude bajar me gustan las bancas las pusieron de diferentes colores naranja azul rosita salmón amarillo aquí tenemos de todos los colores acá acá están unas turistas a mi izquierda esa señora que ven ahí está muy bonito el kiosco verdad estoy admirando el kiosco y esa naranja eh pues la tomé de un árbol que estaba por allá que tenía demasiados dije pobre árbol está tan cargado que le voy a ayudar me voy a ayudar con la carga mira mira y está hecho especial esto para que las bugambilias déjenme me retiro para enseñarles las bugambilias ahí reposen y queda como una ramadita con flores para descansar ahí viene a gusto no fresco allá está un señor tomándose una soda nos está saludando sí el kiosco qué bonito todo alrededor todo alrededor de aquí del kiosco está así igual con las bugambilias aquí se usan mucho las famosas ahí está un juego allá y acá enfrente está otro buenas tardes aquí un farol faro, faro, faro mira la bugambilia llega hasta allá enredada en los árboles estos hasta las puntas del árbol no sé qué tantos metros crecerán esta es otro tipo de planta como zarzalitos el parque está muy bonito ya me iba a ir de paso pero dije no vamos a llegar y ahora sí vamos a entrar a dar un recorrido aquí ahorita me voy a subir al kiosco para ver cómo se mira desde arriba cómo se ve la vista ahí sí hay niños jugando hoy es 25 de diciembre del 2021 palmas, bugambilias, pinos no sé qué más bien tranquilo ya está vamos a subir al kiosco a ver cómo se ve de arriba aquí me gusta que veo muchas maripositas amarillas entre las flores las campanitas que se escucha es del señor que anda vendiendo helados vamos a subir vamos a subir me van a subir me van a subir me van a subir me van a subir déjenles muestro cómo se ve el techo No tiene nada en particular Pero para que miren cómo está Muy bien hecho Sí, señor Me imagino que ya nos venían aquí a platicar con el novio en estas bancas Ya me han contado algunas historias así De seguro aquí muchos se conocieron A lo mejor hasta desde niños Vámonos, chicas Aquí a gusto Huele a comida, ya están comiendo ¡Provecho! Bye ¡Gracias! 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 Miren mi perro Adiós amigos Buenas tardes El nombre Buenas tardes Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi dada la quiero No me dijo nada 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 Gracias por ver el video.